Cuando la Virgen María se apareció en 1251 a San Simón Stock, le entregó el escapulario con una serie de privilegios. Es lo que vamos a ver ahora. Salve María, soy el padre Ricardo del Campo de los Caballeros de la Virgen. En el año 1251, el día 16 de julio, la Santísima Virgen se apareció a San Simón Stock, que en ese momento era el superior de la Orden de los Carmelitas. Y la Orden de los Carmelitas estaba pasando por una crisis. Como todos pasamos en forma individual, bueno, estaban pasando por una crisis. Y este santo hombre se dirige a la Santísima Virgen y le pide con mucha fe, con mucho fervor, que le ayude a salir de esta crisis. Y la Santísima Virgen se aparece justamente en la madrugada de ese día, 16 de julio de 1251. La Santísima Virgen, cuando se aparece y le entrega el escapulario, le dice la siguiente frase. Recibe, hijo de Ilectísimo, el escapulario de tu orden. Señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los Carmelitas. Vamos a ver entonces los privilegios que la Santísima Virgen le dio a San Simón Stock al entregarle el escapulario. Le dijo, primero, es una señal de alianza con ella, la Santísima Virgen. Con su uso expresamos nuestra consagración a ella, a la Santísima Virgen. En segundo lugar, le dijo, es una señal de salvación. Quien muera con el escapulario no padecerá el fuego del infierno. Impersonante esa promesa. Tercer privilegio, la Santísima Virgen librará del purgatorio el primer sábado después de la muerte a todos los que lo lleven. Y cuarto, es una señal de protección en todos los peligros. Setenta años más tarde, la Santísima Virgen se apareció al Papa, Juan XXII, en ese momento. Y para confirmar esta promesa, este privilegio que ella le había dado a San Simón Stock, le dijo lo siguiente. Yo, como tierna madre de los Carmelitas, bajaré al purgatorio el primer sábado después de su muerte y los libraré y los conduciré al monte santo de la vida eterna. Es una promesa extraordinaria. Entonces, la Santísima Virgen confirma el privilegio que le dio a San Simón Stock con el escapulario. Al principio, el escapulario era de uso más o menos exclusivo de los Carmelitas. Pero después la Iglesia, como madre, extendió este privilegio para todos los católicos en el mundo entero. El escapulario del Carmen se compone de dos piezas de paño, como estas que tenemos aquí, y unidas por dos cordones. Entonces, este es propiamente el escapulario del Carmen. Hay personas que piensan que el escapulario tiene que tener alguna imagen. No es necesario. El escapulario basta con que sea un paño marrón con dos cordones. La Iglesia dio después una autorización para usar una medalla como reemplazo del escapulario del Carmen. También goza de los mismos privilegios. Pero las personas a veces preguntan si debe llevar una estampa o alguna cosa. No, el escapulario es propiamente esto. Entonces, ¿por qué se llama escapulario? Escapulario viene de la palabra latina escápule, que significa hombros. Entonces, era frecuente que los religiosos, los monjes religiosas, usasen una tela, digamos así, que les cubría la espalda y por delante, en los momentos de trabajo, etc. Entonces, con el tiempo, el sentido de esta tela que iba por delante y por detrás adquirió un sentido de cruz, la cruz que tenemos que cargar todos los días y constituye, en definitiva, un manto. Entonces, es un manto que representa la cruz que nos toca llevar cada día y que tiene este sentido de una unión con la Santísima Virgen muy grande. Entonces, ¿por qué son dos pedacitos de tela o de paño? Porque representa el amor y la protección de la Santísima Virgen por todos aquellos que lleven el escapulario con devoción. Tiene un sentido muy bonito también, que representa el manto con el que la Santísima Virgen acogió a su divino Hijo en el nacimiento, que lo cubre con un manto. Entonces, también es el sentido del uso del escapulario. Este manto que nos envuelve tiene ese sentido del amor maternal de la Santísima Virgen que envuelve y envuelve nuestras miserias espirituales. Significa también nuestra pertenencia a la Santísima Virgen, nuestra consagración a la Santísima Virgen y el deseo de estar siempre protegidos por su Inmaculado Corazón. Es también un recuerdo de yugo. Recuerden que nuestro Señor dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Está en el Evangelio. Entonces, el escapulario nos recuerda también ese yugo que todos tenemos que llevar. Un punto muy importante que tenemos que tener claro es que no confundamos el escapulario, que es un sacramental, con cosas que hoy en día, lamentablemente, están muy difundidas. El escapulario constituye un sacramental. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los sacramentales son objetos bendecidos por la Iglesia que transmiten la gracia de Dios. son elementos que nos protegen. Entonces, el escapulario, cuando es bendecido, cuando es impuesto, constituye, como les dije, un sacramental y eso nos protege. Cuidado con los amuletos, porque los amuletos representan lo contrario de los sacramentales. La gente recurre a la brujería, a la superstición, al esoterismo y va a buscar ahí protección. No, nunca. Los católicos nunca debemos recurrir a nada que sea ni de brujería, ni de superstición, ni amuletos, ni energías, etcétera. Una serie de cosas que hoy en día están muy difundidas y que justamente nosotros debemos protegernos de esas cosas con los sacramentales. Y el escapulario es un sacramental extraordinario. Le incentivo para que, si no tiene el escapulario, lo pueda recibir. El 16 de julio, que justamente es la fecha en que la Santísima Virgen se apareció de San Simón Stock, es la fiesta que la Iglesia ha puesto ese día como fiesta de la Virgen del Carmen y los caballeros de la Virgen siempre celebramos ese día una misa solemne a la Santísima Virgen y también es un día muy apropiado para recibir el escapulario, si bien que el escapulario lo podemos recibir cualquier día del año. El escapulario necesita ser bendecido e impuesto una vez en la vida. Esa imposición, si usted ya recibió el escapulario cuando era niño, cuando era niña, no necesita ser impuesto nuevamente. Incluso si usted pasó muchos años sin usar el escapulario, no importa, usted ya lo tiene impuesto. Ahora simplemente usted puede pedir a cualquier sacerdote que le bendiga el escapulario y usted se lo pone. Entonces preste atención, son dos cosas diferentes. Una cosa es la bendición, otra cosa es la imposición. Entonces la imposición es una vez. Y la fórmula de imposición la voy a leer ahora para que usted la conozca, pero el sacerdote que le imponga el escapulario le va a decir esta fórmula con la cual se lo pone o usted mismo o usted misma se lo pone aquí, lo pasa por la cabeza y se lo pone sobre los hombros. La fórmula dice, recibe este santo escapulario como señal de la Santísima Virgen María, Reina del Carmelo, para que con sus méritos lo uses siempre con dignidad, sea tu defensa en todas las adversidades y te conduzca a la vida eterna. Entonces, cuando se hace la imposición del escapulario, el sacerdote dice esta fórmula. Hemos visto entonces los elementos principales del escapulario, cómo se originó, la Santísima Virgen lo entregó, cómo es el escapulario, cuáles son los privilegios del escapulario, cómo se lo usa, etc. qué es lo que es un sacramental. Pero ahora hay un punto muy importante, porque junto con conocerlo y recibirlo debemos después perseverar. Entonces por eso es que la Santísima Virgen dijo, Perseveren llevando puesto devotamente el santo escapulario. Entonces fíjense, es muy importante esto que dice, llevando devotamente. Entonces no pensemos que nos ponemos en el escapulario y podemos vivir despreocupadamente sin estar siendo coherentes con la fe. No. Es importante entonces, debemos llevar devotamente el escapulario. Y devotamente quiere decir justamente, siendo coherentes con la fe, procurando practicar la virtud, procurando luchar contra el pecado, contra las tentaciones, contra el vicio. Y la Santísima Virgen dice, Perseveren llevando puesto devotamente el santo escapulario, porque es mi hábito. Fíjense, la propia Santísima Virgen dice que es el hábito de ella. El hecho de andar vestidos de este hábito mío, significa que están continuamente pensando en mí. Y que yo, en retribución, estoy pensando en ustedes y ayudándoles en asegurar la vida eterna. Este estar pensando continuamente, quiere decir justamente vivir en coherencia con la fe. No significa necesariamente estar todo el tiempo pensando en la Santísima Virgen, sino que es vivir en coherencia con la fe. Entonces, cuidado, que a veces los católicos construimos una fe que a veces la circunscribimos a la misa dominical o a algún acto que practicamos en concreto. No, la fe debe ser vivida todo el tiempo, todos los días. Los católicos debemos, al recibir este sacramental, tener esa conciencia de que queremos vivir en coherencia con la fe, llevar devotamente el escapulario. Como dijimos, uno de los privilegios del escapulario es que la Santísima Virgen, el primer sábado después de nuestra muerte, nos recogerá en el purgatorio y nos llevará al cielo. A ese se le llama privilegio sabatino. Para nosotros ser merecedores de ese privilegio, debemos cumplir unas condiciones, que son las siguientes. Llevar habitualmente el escapulario. Entonces, cuidado, hay personas que se lo ponen un momento, se lo sacan. No, hay que llevarlo habitualmente. Incluso podemos dormir con el escapulario. Podemos, en la hora de ir a dormir, queda ahí puesto. En la hora de tomar baño, podemos tener lo que algunas personas hacen. Tienen en el baño un escapulario como para usarlo, para tomar baño, y después usan el escapulario ya para usarlo diariamente. Entonces, se gasta, claro que se gasta, pero se consigue uno nuevo y se lo pone. Es un sacramental muy simple y muy fácil de conseguir. Entonces, llevarlo, dice habitualmente el escapulario. Segundo, conservar la castidad de acuerdo al estado de cada uno. Entonces, la persona que es soltera debe procurar vivir en castidad. Hoy en día, la impureza está muy difundida en el mundo. Segundo, debemos pedir a Dios y a la Santísima Virgen para practicar la castidad. Y las personas casadas, bueno, deben ser fieles en el matrimonio. Esa es la castidad matrimonial. A veces las personas preguntan, ¿qué pasa si yo recibo el escapulario y lo dejo de usar? ¿Si cometo pecado? No, no se comete pecado si usted deja de usar el escapulario. Pero la recomendación es que lo use siempre. Y este uso del escapulario debe ir unido al rezo del Santo Rosario. Recordemos que la Santísima Virgen de Fátima pidió insistentemente, recen el Rosario todos los días. En nuestra comunidad, los Caballeros de la Virgen, siempre estamos difundiendo en el mundo entero el aumento de la devoción a la Santísima Virgen, el rezo del Rosario. Entonces, también, una vez que estamos profundizando, conociendo este sacramental del escapulario, no dejen también de rezar el Rosario. Es importante para nuestra perseverancia el rezo del Rosario diario. Si alguien deja de usar el escapulario, deja de recibir los beneficios que estamos viendo que la persona recibe llevando el escapulario. Un último punto. No piense, como muchas personas a veces piensan, que por llevar el escapulario no va a tener sufrimiento, no va a tener cruz. Hay otras personas que piensan que por rezar el Rosario todos los días como que van a tener todo fácil. No. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, quien quiera seguirme, que tome su cruz y la lleve. La cruz de todos los días. Entonces, cuidado. No pensemos que por aproximarnos de Dios, por rezar el Rosario, por usar el escapulario, por llevar una vida de coherencia con la fe, no vamos a tener sufrimiento. No. El sufrimiento, cada uno tiene una cuota de sufrimiento en su vida que nos toca cumplir, llevar, y es como quien va subiendo día a día su propio calvario. Cada uno tiene un calvario al cual tiene que subir y ser crucificado como en la asociación de Jesucristo fue crucificado. En un sentido figurado, ¿no? Muchos papas y muchos santos fueron devotos del escapulario. Los papas han incentivado mucho a lo largo de estos últimos siglos el uso del escapulario. Entonces, es un elemento más para nosotros acercarnos a esta devoción y llevarlo con amor, con todo respeto. Para concluir este programa, esta explicación del escapulario, como les dije, les incentivo. Usen el escapulario. Úsenlo todos los días. Junto con el uso del escapulario, recen el rosario todos los días. Y yo les aseguro que ese camino los va a llevar al cielo. Y es hacia donde todos debemos caminar y desear llegar a la felicidad eterna, a la visión de Dios en el cielo. Les dejo mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Salve María! Si les ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!